Me voy a decirles que hermosa vista, de verdad señores, un lugar magnífico, increíble, me ha gustado, me ha dejado, de verdad, en serio, los invito a que vengan y conozcan y se ven un ratito de esto, para estar aquí, segundito que sea, yo siempre he dicho así, un segundito, es muy bonito, la verdad, lo que les estamos enseñando el día de hoy, es un lugar muy, 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 está muy bonito, a mi me gustó. Vamos, curiosiando, un poco las cosas, las maravillas de todo, donde podemos estar, señores. Saluditos, saluditos, ahí, saluditos para la fleve, ahí estamos. ¿Cómo estás, este ratito? ¿Sí? Eso es lo que siempre estamos aquí, es lo que disfrutamos del canal, enfocar todo, está mirando. Aquí estamos, un día más, para el canal, mostrando de las positas de la bruja. Nada, de verdad, sí, las positas de la bruja están con muy, muy, muy bonitas, ricas aguas el día de hoy. Si quieren, los invitamos a cambio a Rezabal Chiapas, están las bonitas positas de la bruja. Dejen su bonito like, dejen su bonita suscripción, que de verdad nos está ayudando mucho para llevarles más contenido a ustedes de nuestro bonito Barrezaba. Vamos a mostrarles todos los lugares bonitos que tiene acá nuestro bonito Barrezaba. De verdad, el día de hoy estamos acá, andamos con todo el elenco, juntos, transmitiéndoles en vivo el día de hoy, para poder llevarles un poquito acá de esto. Que son las maravillas de Barrezaba. Pues sí, aquí estamos el día de hoy, amigos, miren, dejen su bonito like, comenten, no se olviden de suscribirse. Ahí, suscríbanse al canal todo el tiempo, amigos, está muy bonito, vamos a seguir moviendo y recorriendo un poco más para seguir viendo. ¿Qué tal? En Chiapas, aquí mismo en Barrezaba. Ah, sí. No, yo las disfruto, de verdad que yo las disfruto, no voy a creer que no. Sí, todo el tiempo las estoy disfrutando, este, las maravillas que están aquí, me gusta. Las estamos presentando para todo el mundo, pues, desde acá, desde Barrezaba el día de hoy. Gracias, de verdad, mi rey, también. Pero, pues, sí, ahí vamos a andar ahorita. Muchas gracias, de verdad, mi rey. Salve, papito. Gracias. Pues, amigos, aquí seguimos con las pequeñas grabaciones y las maravillas de Barrezaba que nos muestran el día de hoy. Muy bonitas, miren esto. Lo que nos están pasando es aquí, es algo muy, muy bonito. La verdad me gustaría poder bajar y meterla ahí. Nada, la verdad sí está muy bonito. Muy bonito, la verdad. Excelente, mis estimadísimos amigos, amigos, aquí estamos haciendo un pequeño recorrido el día de hoy para nuestro bonito canal de Barrezaba Chiapas. No se olviden suscribirse y dejar un bonito like ahí con el canal de Enrique Galdámez. Estamos el día de hoy mostrándoles todo esta grandes y bonitas tazas, propiedades. Miren, entramos a una propiedad muy grande y bonita. Al parecer no vive nadie, me comentan. Pero, pues, es un lugar muy bonito. Hay un pozo acá. Andamos todos. La verdad es un lugar muy bonito, señores. No olviden suscribirse, dejar un like, comentar. Ahí estamos en las descripciones. Todos estos bonitos lugares el día de hoy. Miren qué bonito. Tenemos estas joyas, estas maravillas. El día de hoy acá en Barrezaba el Chiapas. Pues, qué bonito, miren. Una gran hacienda de gran, gran tamaño. Con lugares lujosos. Lugares. Qué hermosa vista, déjenme decirle, señores. De verdad, qué hermosa vista. Déjenme decirle qué hermosa vista, de verdad, señores. Un lugar magnífico. Un increíble. Me ha gustado, me ha dejado... De verdad, en serio. Los invito a que vengan y conozcan. Y se vengan un ratito de esto. Para estar aquí, segundito que sea. Yo siempre he dicho así, un segundito. Es muy bonito. La verdad, lo que les estamos enseñando el día de hoy. Es un lugar muy, muy, muy. Está muy bonito. A mí me gustó. Vamos curaciando un poco las cosas. Y las maravillas de todo. Y lo podemos estar. Saluditos, saluditos, ahí. Saluditos para la fleve. Ahí estamos. El día de hoy estamos aquí en una hacienda. Que es un lugar que está algo... Un lugar muy bonito que nos ha dado un bonito like para nuestro canal. Gracias, amigos. Saludos a todos, amigos. Gracias. Gracias, amigos. Espero y les guste. Aquí les estoy dejando mis redes sociales. Espero y les guste este contenido para seguirles trayendo más y más adelante. Único, magnífico. Me ha gustado. Ahí estoy dejándoles mis redes sociales. Amigos, suscríbanse. No olviden dar un bonito like, compartir. ¿Verdad? Vas a suscribirte. Vas a dar un like. ¿Sí? No olviden, amigos. Ahí, da un like. Suscribirse. Nuestros amigos van a estar suscribiéndose. Ahí, dejándonos like. Y suscribiéndose para que sigamos trayendo más contenidos como esos, amigos. Pues aquí, amigos. Queremos seguir infringiendo y entrando en los lugares. Vamos a tomar estos lados, amigos. Nos vamos a pasar de este lado, amigos. Amigos, amigos. Aquí es un lugar muy grande, amigos. Está muy, muy bonito, amigos. Pero ya está. Hace mucho tiempo, me comentan, que está abandonado, amigos. Ya no viene nadie. Nosotros estamos aquí. Pues, amigos, intentando meternos poco a poco. Estamos aquí, amigos, grabando. Haciendo un en vivo de las maravillas de Bergasabal. Amigos, es un lugar muy tranquilo para venir a comer. O, amigos, estar relajándose. Una coquita, un cigarrito. No sé. No nos están pagando por esto. Pero, amigos, de verdad, amigos, los invitamos a que vengan y disfruten de las maravillas de Bergasabal, Chiapas. El día de hoy, amigos. Hace dos años se inundó toda acá, ¿verdad? La verdad es que sí, este, les vamos a seguir mostrando y trayendo más contenido cada día, amigos. Espero y les guste, pues, ya nos vamos. No olviden de suscribirse y dejar un bonito like ahí, amigos, para el canal. Gracias, de verdad. Mi nombre es Enrique Galdanes y les estamos trayendo otro videíto poco a poco. No sé cuándo ni dónde, pero, pues, ahí vamos a estar para los videíto, amigos, constante en todo el tiempo. De verdad, amigos, estas son las maravillas de Bergasabal, Chiapas. Aquí está atrás y esta es la otra mitad, amigos. Está muy bonita y, pues, como veían, pero está abandonada y está muy grande y todo. Bueno, amigos, yo me despido. Mi nombre es Enrique Galdanes y ya nos estamos despidiendo. Nos vemos pronto, ¿va? Hasta luego. Gracias, amigos. Bye, bye. Ah, pues, sí. Ah, sí se pudo, mira, güey. Estuvo bien chido, ¿va? Sí se pudo, güey. Ah, ya pudo. Ah, dale. Bueno, este, hacer un video, grabar aquí un video. Seguir con los videos. No, de paranormal, güey. Fueron paranormales. No, pues, fíjate que acá ahorita estamos en... 11, 12, 1 de la mañana. Ah, sí. O en la noche, güey. La noche. Bueno, amigos, ya nos vamos el día de hoy. Nos estamos despidiendo ya de esto, que son las grandes maravillas de Bergasabal. La verdad son lugares muy bonitos donde puedes venir, caminar. Tranquilamente, la verdad no. Nos ha gustado muchísimo estar acá. Amigos, amigos, gracias, amigos, a todos. Les mando un bonito saludo. A todos, gracias. Este está grandísimo. Amo. Está muy chido, eh. Esta agüita está bien, rica, miren. Me gusta. Preciosa. Estaba viajada, entonces, me pensaba que... ¿Ustedes de acá están en Bergasabal? Sí. ¿Cuántos años por acá, ya? Ya, ya, como 30, ¿verdad? 30 años. 30 años. 30 años, ya. Conozco todas las familias. Yo he oído una ahorita acá. Conozco todas las familias. He oído a Maravillas, también, he oído a, este, a la Puebla Rosa, todo por ahí. Sí, le he salido allá por el panteón, en las calles, aquí arriba, en el Cerro de los Miembros, todo, ¿sabes? He caminado, he ido tanto, he ido grabando, he ido viviendo, este, poco, poco. Pero sí, este, está muy bonito la verdad. Sí, pues. Muchas gracias, de verdad, por favor, no sé si está bien, si está bien, si está bien. Oye, oye, vamos a hacer la niña, hasta el perro de la, aquí de, la vida, de la gente, para arriba. Hemos ido para allá arriba. Hemos querido, a veces, este, hemos querido, a veces sí, este, hay yo salido para el canal, amigos, este, hemos querido, eh. Pero, este, a veces, este, a veces de verdad no, no, no se, no se puede, y a veces, este, y a veces los días, dependiendo de los días, ¿no? Dependiendo de los días, porque a veces, dígese que, que hay días que sí nos va, pero también va, por todo, a veces el tiempo, eh. A veces estamos, pero poco a poco. Bueno, este, bueno, ya, ¿no? Mucho gusto ayer, enrique, ganar, ya lo estamos viendo. Ah, bueno. Gracias, de verdad, y regálenos un like, y está bien, y suscríbanse ahí para el canal, ¿verdad? Y suscríbanse ahí para el canal, amigos, suscríbanse ahí para el canal, amigos. Suscríbanse y déjenos un like ahí para todos, amigos. Gracias. Estamos terminando con este gran y bonito video, amigos. Ahí se los dejo. No olviden suscribirse, dejar un bonito like. La verdad, está muy, muy bonito. Es un lugar muy bonito. Ahí está don Javiercito. Chingonazo, de verdad. Un buen amigo. Amigos, una hacienda muy grande, muy bonita. Todo el tiempo vamos a estar ahí, transmitiendo en vivo, amigos. Gracias, de verdad. Gracias, amigos. No olviden suscribirse, compartir, dejar un bonito like. Suscríbanse, suscríbanse, de verdad, amigos. Es lo que más nos ayuda para seguir rediéndoles bonito contenido a su canal, a este bonito canal. Amigos, ahí nos estamos despidiendo. Mi nombre, pues ya saben, no se olviden. Ahí estamos todo el tiempo, amigos. Gracias, gracias. No olviden suscribirse, dejar un like y compartir. Gracias, amigos. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Otro bonito lugar. Me regresaba en Chiapas. No es el único lugar que les voy a mostrar, amigos. Tengo más lugares que me mostráis como Tuxla, San Cristóbal, Palenque, Tabasco, Coita, Riaga, Sintalapa. Y otros lugares más acá en Chiapas, amigos. Para que vayan viendo los lugares, las maravillas. Y todo lo bonito que trae. Ahí están los bonitos viveros de Berrio Saba. También vamos a tener una entrega muy bonita. No olviden suscribirse, dejar sus likes para que estén viendo todo el contenido que tenemos. Ahí están los hermosos viveros, amigos. Miren, no olviden que ahí están todos los bonitos viveros, amigos. Lugares muy bonitos, amigos. Todo el tiempo estamos transmitiendo en vivo, amigos. No dejen de dejar su bonito like, compartir, amigos. Suscríbanse, suscríbanse, que es lo que más nos ayuda, amigos. Suscríbanse, amigos. Y aquí les estoy dejando este bonito video para ustedes, amigos. Gracias. 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 Gracias.